¿Por qué encerrarse en la habitación? Ven y decidete La vida es un cabaret sin más, vamos al cabaret Bebe champán, goza del jazz, darle al tambor Y con sorpresa cada cual tendrá su besa Basta de oír al eterno llorón que sufre sin tener por qué La vida es un cabaret sin más, vamos al cabaret ¿Por qué encerrarte en la habitación? Ven a pasarlo bien La vida es un cabaret sin más, vamos al cabaret Y en cuanto a mí, y en cuanto a mí Lo decidí allí en Chelsea Moriré feliz como él sí El tiempo vuela entre cuna y cajón Ese es el ABC La vida es un cabaret sin más Solo es un cabaret sin más Y yo amo este cabaret ¡Alun오�오빠! ¡Suscríbete al canal! ¡ otherwise Tai es un cabaret sin más, vamos al cabaret! ¡Suscríbete al canal! 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 ч